Seguimos en el show de Nelson, inmediatamente Naty Toribio nos tiene una compilación de las noticias más importantes que han sucedido hasta este momento con Las Calientes. Adelante Naty. Las Calientes. El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, expresó que el hospital de Tamboril está cerrado para ser desinfectado, ya que gran cantidad del personal ha dado positivo al COVID-19. Y enfatizó que en Santiago no hay ningún rebrote. El hospital de Tamboril, en este momento, se pretende cerrar, pero es básicamente desinfectar. No tuvieron un gran número de pacientes positivos, pero empleados positivos, especiales en cualquier institución. ¿Se puede hablar de un rebrote en Santiago? No, no hay rebrote, no ha habido rebrote, no ha habido rebrote. Estamos bien controlados, las cosas van bien, van muy bien. ¿Cómo está a nivel nacional? Estamos mejor que cualquier parte del mundo quizás. ¿A nivel nacional o al lado? A nivel nacional, andamos ayer, andamos a la positividad alrededor de 10.9, el día de ayer. O sea que se mantienen 12 por semana, las últimas cuantas semanas, o sea que andamos muy bien. Tenemos la economía accionando casi un 70%, o sea que vamos bien. Las Calientes. La Policía Nacional en Santiago apresó al joven Edwin Ignacio Peralta, acusado de matar al raso de la policía Abel de Jesús, en un hecho ocurrido el pasado 6 del mes en curso, en un villar en el sector de Cienfuegos. La policía apresó a un hombre implicado en el homicidio de un miembro de la institución, en un hecho ocurrido en un club de villar del sector de Cienfuegos el pasado día 6 del presente mes. Se trata de Edwin Ignacio Peralta Franco, de 29 años, quien fue restado mediante orden de arresto por la muerte del raso de la Policía Nacional Abel de Jesús. Las autoridades buscan de manera activa a dos elementos más, los nombrados Joelvi Manuel Polanco la Antigua y un tal Barrita, quienes también participaron en este homicidio. Estos individuos han sido depurados, en apresados, en figura con un registro por voto ilegal de la muerte del fuego, y Polanco la Antigua por homicidio. Las Calientes Con motivo al Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, varias instituciones realizaron actividades donde llaman a la mujer a cuidarse para prevenir dicha enfermedad que ha cobrado tantas vidas. El día de octubre es el mes de prevención del cáncer de mama, y hoy especialmente es el Día Internacional, en que nosotros, todo el mundo, hace un llamado a que las mujeres, especialmente las mujeres, aunque ya los hombres no se escapan tampoco a este problema, que se hagan sus estudios. Por eso la gobernación de Santiago hace hoy ese llamado desde aquí. Ponemos el lazo como una manera de comunicarle, de decirle que debemos querernos, que debemos cuidarnos, ya que esta enfermedad es una de las enfermedades donde más mujeres mueren anualmente. Las Calientes Mujer denuncia atropellos por parte de agentes de la DNCD, ya que llegaron a su casa rompiendo cámaras de seguridad, puertas, y la maltrataron. Muy tempranito, llegaron sin una orden. La orden no... Se supone que la orden tiene que ser de papel. Y ellos aquí no llegaron con orden. Llegaron con un desorden. Ellos le... La orden de ellos fue digital, por teléfono. ¿Qué pasa? Que llegan, rompen... Tomó una cámara al entrar a la casa porque esto es una sucesión familiar. Rompieron fuera, entraron con una violencia, jalaron pistola, a mi hijo menor, me le dieron una galleta, me lo sentaron en la sala, yo fui a coger el teléfono, me dieron un galletón para que yo no le pusiera la mano al teléfono. Las Calientes. Nosotros continuamos en las calles para mantenerlo informado de todo lo que acontece en Santiago y todo el Cibao. Y ustedes continúen disfrutando del mejor programa de la televisión dominicana, Show de Nelson, alma y voz del pueblo. Las Calientes.